Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Sagitario que en este vídeo recibirá los mensajes para la semana del domingo 30 de julio al sábado 5 de agosto. Aquí con ustedes la diosa Kali que siempre acompaña a Sagitario y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este vídeo. Recuerden que estos son mensajes para toda la gente nacida bajo el signo de Sagitario que son mensajes generales y no personales. Muy bien, aquí los mensajes principales para Sagitario. Ambición, todo oídos, altar, sabiduría y tentación. Vamos a buscar más información. Muy bien, Sagitario, aquí comenzamos con tus mensajes. Tentación, los hijos y Miguel. Bueno, este mensaje te está diciendo que debes proteger a tu familia. Es un momento en donde tú, Sagitario, sos el gran protector de esta familia que has formado y también de tu familia de origen. La tentación es a desbordar, la tentación es a decir, no me importa, que hagan su vida y esta tentación realmente te va a llevar por un camino de mucha angustia y de mucho sufrimiento. Debes tomar este rol de protector y procurar que tu familia esté protegida, pero estamos hablando de términos de energía. Por este lado tenemos sabiduría, amor masculino y lunar. Bien, llega para ti un gran cambio, ¿sí? De la mano de una persona masculina que te ayuda a ver toda la sabiduría que tienes dentro de ti, Sagitario. Toda esa sabiduría que has logrado durante todos los años y durante todo tu aprendizaje. Y este cambio que te ayuda a ver esta persona masculina va a ser muy productivo, ya que vas a poner en práctica toda tu sabiduría y así también ayudar a otros por el mejor camino. Por este lado tenemos altar, extranjeros y amor femenino. Bueno, hay una persona nueva que llega en tu vida, una persona femenina nueva que se acerca a tu entorno y que te propone el uso de todos tus recursos. Son dos personas maravillosas que se acercan, te muestran en esta lectura que se van a acercar esta semana para ayudarte a ver tu sabiduría y optimizar tus recursos. Todas tus capacidades, Sagitario, que en la bruma del día a día has olvidado. Bueno, esta persona nueva llega en tu vida para hacerlas valer. Por este lado tenemos todo oídos, el nacimiento y caribu. Bien, tu capacidad de escuchar será muy valiosa esta semana, ¿sí? Aparece una nueva relación, un nuevo vínculo con una persona que ya conocías, pero desde un aspecto diferente, en donde vas a poder escuchar. Y esta capacidad tuya de comprender y darle lugar a otra persona de que se exprese va a ser muy bueno para la nueva persona, para la nueva relación y también para ti. Los ángeles también te están diciendo que esto lo puedes utilizar como una fuente de ingreso. No lo olvides. Por este lado tenemos ambición a Sariel y a Raquel. Llegan buenas noticias. Tu ambición de querer más, de querer expandirte, de abrir nuevos caminos, de abrir nuevos negocios, de tener más oportunidades. Hoy, en esta semana, la lectura te está haciendo favorable, Sagitario. Es una semana muy buena para abrir nuevos negocios, abrir nuevas conexiones y que realmente dejes expander tu ambición. Sí, está muy bien guiada esta ambición y van a llegar buenas noticias en ese aspecto. Por otro lado, vamos a pedir información de las arcangelinas para ti, Sagitario. La arcangelina de la fe te está hablando de que tengas fe en ti mismo y que tengas fe en esa justicia. Esa justicia que acomoda todo, esa justicia que es divina y que realmente pone a todos y a cada uno en su lugar. Debes conectar con esta fe porque además debes creer en ti mismo, Sagitario y tener esa capacidad de decir Sí, yo me merezco esto y lo puedo lograr. En este lado, la arcangelina caridad te habla de dar y recibir amor y que buscas este equilibrio, que no te brindes demasiado con algunas personas que no están dándote lo mismo y que además prestes atención porque esta carta te dice que hay personas que realmente te quieren mucho, te quieren bien y que tú no le estás dando el lugar que ellos necesitan o que ellos merecen en tu vida. Y por otro lado, la gracia, la arcangelina que te recibe con los brazos abiertos trayéndote muchas bendiciones para ti en esta semana. Te leo los comentarios para que me digas qué bendición te trae esta semana la arcangelina Sagitario en donde tu día especial será el lunes 31 especial para cerrar ciclos y el número es el número 5, el número aventurero que te dice que te animes a expresar tus sentimientos y te animes a expresar tus necesidades. Con estos mensajes te dejo y nos encontramos la próxima semana. Amén. Namaste. Gracias. 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 Gracias.